Recuerdo que años atrás alguien dijo una vez Ten cuidado, el amor duele Tú eras fuerte y yo no, fue un error Mi ilusión fue intrudente, lo olvidé, lo sé Y ahora ya, que no hay nada más que decir Y te sigo para no volver, has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé, grita desde el techo Escribe en el cielo, que este amor ya se fue Diles que era feliz, y que ahora estoy rota Tú eres la cicatriz, pero esto iba a ser imposible 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 Deja de amar y difíciles, la traición no superé Mi confianza y corazón rotos Lo que necesitas es empezar a convencer Deja ya de prometer Deja ya de prometer Y has falto Imposible 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 Recuerdo que años atrás alguien dijo una vez Ten cuidado, el amor duele Diles lo que yo sé, grita desde el techo Diles lo que yo sé, grita desde el techo Diles en el cielo, que este amor ya se fue Diles que era feliz, y que ahora estoy rota Tú eres la cicatriz, pero esto iba a ser imposible 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 Imposible